Dirige CDH Ponencia Derecho a Escuchar en el Foro de la Salud Auditiva Condenan organismos internacionales el asesinato de la periodista Miroslava Brich en Chihuahua Inicia campaña masiva para eliminar la polio en África Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias Iniciamos Hola mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Este 24 de marzo en las instalaciones del Instituto José David en la ciudad de Chihuahua Se llevó a cabo la inauguración del Foro de Salud Auditiva Neonatal Donde la doctora María del Socorro Reveles Castillo En representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Dirigió la ponencia El Derecho a Escuchar Donde destacó la importancia de la protección al derecho de la salud de los neonatales Así como el deber por el cumplimiento y el pleno ejercicio de sus derechos humanos En su participación la doctora puntualizó que garantizar este derecho es prioridad del Estado Pero materializarlo es responsabilidad de todos La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán Inició por oficio una queja por la muerte de dos personas del sexo masculino En diferentes circunstancias durante su traslado del lugar de detención Hacia la puesta a disposición Desde que se conocieron los hechos el organismo abrió el expediente De queja al observar presuntas violaciones a los derechos humanos Cometidas en perjuicio de los detenidos Consistentes en violación al derecho a la vida, la seguridad personal, la legalidad Y la seguridad jurídica atribuibles a personal de seguridad pública La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Expresaron su consternación y repudio por el asesinato de la reconocida periodista Miroslava Brich Belducea en Chihuahua Estas organizaciones llaman a las autoridades correspondientes a reforzar acciones dirigidas a la protección Del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres Recordó el compromiso del Estado hondureño de garantizar el respeto a las libertades de expresión De pensamiento y de prensa en su pleno y libre ejercicio El Ombudsman hondureño recibió este jueves al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez A quien le expresó su apoyo en la lucha por la defensa del respeto a la libertad de expresión en el país El defensor del pueblo destacó el valor esencial que tiene para la sociedad hondureña La libertad de expresión como elemento sustancial de la democracia Indicó que la libertad de expresión es un derecho no solo individual sino social Que abarca a la sociedad en su conjunto y no solo a la persona que lo ejerce Alrededor de 116 millones de niños y niñas en 13 países recibirán las vacunas contra la polio Como parte de una medida urgente para erradicar de manera permanente esa enfermedad en el continente africano El anuncio fue hecho por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de la ONU para la Infancia La campaña contra la polio en África cuenta con un ejército de 190 mil voluntarios Que administrarán las inmunizaciones a todos los niños menores de 5 años en los países elegidos Los voluntarios estarán trabajando hasta 12 horas al día viajando a pie o en bicicleta Para aplicar la vacuna oral a los niños en ciudades, villas y pueblos Gracias por acompañarnos en esta emisión No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima